¡Suscríbete al canal! Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas No es una bella, ya me quedé en mi pareja Mucho tocho, empiezo el programa Oye, la coche me tiene mi siente Pa' quien vaya con quien yo llevo la querella No me eches la culpa, super la vida Me quedé, con un par de nada, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero es triste, qué rico la pasé Fue la medianoche Ya no empezaba el tope Es que mi novio me esperaba Antes que fuera la doce Me quedé en la pasada noche Sé que hay algo que me duele a morir Es que luego lo voy a llamar Dije que no me conoce No he estado en la acción peña No me conoce, no me pude Y no me lo voy a llamar No me quiero que la de mi Y yo que no hay lo que voy a decir Yo no lo hiciste para Ese obrido está a un cielo, man Y esta es más alto que ese de mi Cambiamos de escena, te arreglaré hasta que atañe Eres la única que me dio, siempre me apago mi condena Cambiamos de escena, te arreglaré hasta que atañe Eres la única que me dio, siempre me apago mi condena Y vuelve con el amor, no, 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 no Solo que estaba contigo, ven, ya no olvidé Y vuelve con el amor, no, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!